Según algunos testimonios de varios ufólogos, las razas extraterrestres, incluyendo los grises y reptilianos, ya están entre nosotros hace miles de años. Incluso afirman que ya se encuentran desarrollando una nueva raza avanzada en nuestro planeta, bajo el consentimiento de varios gobiernos. En consecuencia, los seres humanos híbridos diseñados de forma genética por los aliens, han sido utilizados como instrumentos para filtrarse en nuestra sociedad moderna, y serían parte de un programa de investigación continua de ingeniería genética, que actualmente está siendo llevado adelante por seres alienígenas. Se cree que muy pronto estos seres tomarán cuenta de la humanidad, para que muchos teóricos de la conspiración le llaman este proceso, un método de clasificación de la humanidad, a fin de reconocer nuestras mejores características, a fin de dar vida a una supergeneración de híbridos. Las temporadas de abducciones aprobadas por los gobiernos son atribuidas principalmente a los grises, quienes tenían como misión inyectar el ADN extraterrestre en los óvulos y espermatozoides de las víctimas secuestradas. Varias personas en el mundo hoy pueden tener ADN extraterrestre y no ser conscientes de esto, pero, ¿cómo reconocer a estas personas? ¿Cómo darnos cuenta si hemos sido manipulados genéticamente? Un investigador ha desarrollado las siguientes reglas para darse cuenta si somos o estamos ante un posible caso de manipulación genética. 1. Usted o la persona que usted sospecha siente que posee un conocimiento único sobre nuestro mundo y la ciencia. 2. Una persona alterada con genética alienígena podría manifestar algunas habilidades telepáticas muy avanzadas, tal como la posibilidad de presentir quien le está llamando al teléfono. 3. La persona podría desarrollar la habilidad de sentir lo que otra persona siente o piensa, alta capacidad de intuición y gran cantidad de sueños lúcidos con muchas experiencias de déjà vu. 4. La sensación de conexión espiritual, un sentimiento que trasciende el plano físico, extrañas percepciones de figuras fantasmales o sentimientos que los rodean y provocan la sensación de que pertenecen a otro mundo o realidad paralela. A este comportamiento se le suelen diagnosticar de forma errónea varias patologías psiquiátricas. 4. Alta capacidad de influir en el mundo material con tan solo pensar demasiado en algo. 5. Las personas híbridas suelen sentirse muy solos si no logran establecer una conexión emocional y en algunos casos física con los seres humanos ordinarios. 6. Tienen gran atracción sexual por personas no híbridas, este comportamiento habría sido previamente programado con el fin de propagar el ADN extraterrestre. 7. Extra. Esa rara sensación de que tienen una conexión estelar con otros seres, perciben que existe una vida en otros planetas, están misteriosamente interesados en temas paranormales y fenómenos inexplicables. Si tienes alguna duda sobre la existencia de estos híbridos, te invitamos a compartir en las redes sociales a ver quien se manifiesta con extrañas situaciones. No dejes de compartir y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!